En esta oportunidad tenemos a la diputada Ciani Villalobos Arguello, diputada del Partido de Liberación Nacional, con quien vamos a intercambiar ideas también. Buenas tardes, doña Ciani, bienvenida. Buenas tardes y un gusto también compartir con todos ustedes y las personas que atentamente nos siguen todos los días acá en la Asamblea Legislativa, pues un gusto compartir y a la orden y las cosas que pueda comunicar a la ciudadanía. Ciani, tal vez muchos amigos se preguntarán por qué los miércoles se dan tantos recesos, por qué se entraba a la discusión y precisamente es por esta reforma de incluir la protección del agua en la constitución política, algo que por el nombre pareciera, todos los diputados están de acuerdo, pero la forma es en la que cada bancada pareciera tener su propiedad. Cuéntenos un poco sobre lo que sucede. En realidad, esta es una oportunidad interesante porque a veces no se entiende cuáles son los procesos legislativos o se puede interpretar que la Asamblea Legislativa solamente o los diputados trabajamos de 3 a 6 o algunas de estas noches a lo que estamos saliendo 10 de la noche. Sin embargo, hay que recordar que nosotros trabajamos desde horas muy tempranas en lo que son las comisiones para dictaminar los proyectos y posteriormente traerlos acá al Penario Legislativo a las discusiones y a todo procedimiento de emociones. Sin embargo, eso sucede los lunes, martes y jueves. Los miércoles es una dinámica totalmente diferente, donde a las 3 de la tarde se inicia con control político, donde están establecidos los tiempos máximos y los tiempos mínimos para cada una de las tracciones y posterior a eso empezamos con los temas constitucionales. Los temas constitucionales tienen una razón de ser porque son tan difíciles de pasar porque estamos hablando de nuestra Carta Magna, los derechos fundamentales y en este tema hay varias lecturas que hay que hacerle a cada proyecto y posteriormente se conforma una comisión que dictamina y posteriormente siguen los primeros debates y eso sea única y exclusivamente si el Presidente o la Presidenta de la República lo toman en sus discursos el primero de mayo. Al día de hoy hay un gran interés por algunos diputados y diputadas en que conozcamos estas lecturas para que puedan ser retomadas en el discurso de la señora Presidenta y así poder verlo en la siguiente legislatura. Por supuesto, hay temas muy complicados, hay diversas ideologías y hay diversos intereses que no permiten de una u otra forma avanzar fluidamente. Por ejemplo, hay casos muy exitosos como fue el cambio del 6% al 8% en la educación. Fue algo que fue muy rápido, fue muy fluido. Y otro tema interesante fue el de darle la autonomía financiera, política y administrativa a los consejos municipales de distrito que ya se fue para la sala a conocerse si no tiene algún tema de inconstitucionalidad. Pero hay temas tan conflictivos, por ejemplo, en el tema del agua que todavía no se ha llegado a un acuerdo con las diferentes bancadas no mucho en fondo y en forma, ¿verdad? Entonces, a veces, una sola palabra, si va a ser de dominio público o no de dominio público ahí se robó el tema. Y entonces, ante una circunstancia de esas, los diputados, que puede ser uno solo simple y sencillamente utiliza, en muchas ocasiones, el abuso del reglamento utiliza el reglamento abusivamente y detiene una reforma constitucional. Ejemplo, lo tuvimos en el periodo anterior cuando un libertario pudo paralizar, por ejemplo, la reforma al 121 para que las municipalidades tuviesen autonomía financiera y un solo diputado no permitió que el proyecto pudiese avanzar y pudiese ser un proyecto de la República y un cambio de la constitución política. Pero entonces, aquí, un proyecto de esos es bastante complicado avanzarlo, requiere de muchas votaciones, de muchas lecturas, de mucho consenso y, desde luego, si no hay una bancada de acuerdo o diputada de acuerdo, se complican las cosas. Mucho es de lo que estamos viviendo en este momento en el plenario legislativo. En realidad, bueno, usted ha sido, usted es, se ha desempeñado a lo largo de esta legislatura también como subjefa de atracción. En este tema específico del agua, ¿qué es lo que sucede? ¿Se han logrado poner de acuerdo? ¿No se han logrado poner de acuerdo? ¿Es un diputado el que está frenando el tema? ¿Cómo es que se está dando la negociación? Creo que para la fracción del Partido de Liberación Nacional no es ningún problema. Dentro de nuestro Congreso ideológico está muy claro el tema de la protección al agua, el tema de la protección al ambiente. Tenemos que recordar que, inclusive, de ahí sale con don Daniel Odoberto todo el tema de la protección, ¿verdad?, de las zonas estas de protección. Sin embargo, el lío, por decirlo de alguna manera, o que eso no nos permite, el nudo, ¿verdad?, el embudo donde estamos, es, bueno, la fracción del PAC tiene una forma muy clara de verlo y la fracción del Movimiento Libertario muy clara de verlo. Eso es muy interesante porque si fuese por sus ideologías estamos hablando, ¿verdad?, de un centro más izquierda y de una más derecha. Entonces son lógicas esos temas. Sin embargo, me parece que aquí no hay una forma diferente a verla, sino que en las reacciones donde se enroían las cosas. Por ejemplo, para el Movimiento Libertario le parece que la forma en que está redactada va a detener por completo la economía del país, el comercio, todas estas cosas. Y para el caso del PAC, le parece que tal y como está, así es restrictiva y así es como debe estar. Entonces, nosotros como Liberación Nacional, siendo un socialdemócrata de centro, lo que tenemos que es tratar en la medida de lo posible de llegar a una negociación donde no nos podemos ir a ninguno de los extremos. No podemos decir en una cosa tan fundamentalista que es intocable, ¿verdad?, cómo tampoco podemos irnos a un tema totalmente de comercializarlo, sino que realmente debe haber el equilibrio, porque todo país debe tener un desarrollo sostenible, el equilibrio entre la economía, el equilibrio entre el ambiente, y por supuesto, esos son de los temas, ¿verdad?, y el tema social. Entonces, si tenemos unidos a esos tres temas, es factible que podamos desarrollar un país. Pero si nos vamos a un extremo, es donde llega el subdesarrollo y precisamente las complicaciones para un país como el otro. ¿De qué etapa está esa negociación de la que usted habla? ¿Es del interés del Poder Ejecutivo sacar ese proyecto? ¿Se ha complicado? Sí, sí, pero, por ejemplo, un defensor de este proyecto ha sido José María Villalta también y ha reconocido claramente que tal y como están las cosas, no tiene ningún sentido venir a perder el tiempo acá, hasta que no se negocie como corresponde, no vamos a seguir. Por lo tanto, si usted se dio cuenta, al inicio de esta sesión, ese proyecto fue desconvocado, fue desconvocado y en ese momento no estamos en ese proyecto. Estamos en las lecturas de un proyecto de agricultores y un proyecto de banda ancha, pero a veces hay técnicas de negociación, técnicas estratégicas de las diferentes bancadas y hoy, por ejemplo, el libertario está pidiendo ese espacio, lo está pidiendo con recesos que son legítimos y, por lo tanto, no permite el avance de estas lecturas.